Yo voy a estar tomando fotos así Yo voy a estar tomando fotos Porque mira, eso mismo quiero hablar yo Es así seca Voy a hacer tu desmadre Con la nora se te graba Yo en vez de hacer mi desmadre De cara se hace, creo que todos Hasta todos ahí apoyándome, echándome tierra Entonces que corona tiene Cumes Que cuando él hace más de algo con la seca No se le graba y él se enoja rápido Bien, te enojas Cumes El desmadre con la sandra es el de graba Rápido, rápido vos decís Es que yo tengo pruebas de esto Que te voy a tirar, tiracumen La cosa está de que vos sabés Obviamente estábamos aquí para lo que estábamos Vos venís y empezás Mira Mira el río El que dijo que luego vio la cámara Y porque él cuando ese día Estaba ahí en el cuarto con aquel muchacho El luego voy a hablar también Ya vi la cámara, no voy a salir corriendo Ya venía la cámara, ya me agarró Le dije yo a la Morelia Tomó su cámara porque estás grabando Entonces sí que apague la cámara Porque eso no pasa Pero el que yo graba me dice que apaga la cámara Y yo no lo pago, yo sigo grabando Tarde y temprana cualquiera nos van a sopar Vas a caer siempre Vaya mira Mira todos, todos Mira pero todos están diciendo Ah es que mira al Cumes no le gusta que lo grabemos Que no sé qué, no sé cuánto O sea Cumes Y no aceptan que sí andan bueno Estamos, estamos, mira Mira No aceptan Ya El detalle está al Cumes De que vos sabes de qué Bien Ya lo aceptamos Yo de chingando Aquí sí Pero de que me la iba a loter Pero ella lo dijo Sí Ella lo dijo No, de dos lo había llevado La seca ya está La doña Esperanza Hice las cosas en un video Y después No, no, no Yo no he dicho nada Y ahí hasta se aleja de Cumes Así ve Entonces cuando estábamos allá en la Matillo El día viernes ¿Qué estaban haciendo ustedes? Adentro del carro ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué olas? Encima de la cámara Encima estaba la seca de Cumes Por eso se chingó la cámara Mira que nos da el retroceso Encima de Cumes Estaba sacando Sí, yo fui adentro Iba a ir a comer papas adentro Y lo que me dijo Cumes Salita para afuera Huirame Y no hay más pajas ¿Bien? Por su cara a la ruta Oye pues Nora Nosotros fuimos con la Nathalia ¿Qué es cierto? ¿Cómo te ha dicho algo también? Yo fui con la Nathalia Yo llegué ahí Estaban la Nora Estaban la Eva Estaban todos Y cuando regresamos al cuarto Le dije a la Nathalia Vos Nati Viste al Cumes allá Le dije Yo no lo vi Ni a la seca No la vi Yo le dije a la Nathalia Yo de primero La puerta del carro El que de primero Estábamos todos En la para de acá Pero estaba hasta El carro estaba hasta Pueda la puerta No estaba a hacer Y Cumes le dijo a Marcos Yo tengo sueño Le dijo Anda dormiste Le dijo Marcos Y se fue Después la llamó Ajá Cumes la llamó Mira Nora No la gase para acá Que se ponga ahí tú Esa Cumes bien acostado Y la seca encima Pero yo no lo fui a buscar Vos lo buscas a él Los dos se hubo En vez en cuando Yo en vez en cuando Si la llamo Cuando estamos ahí Venir Le digo En vez en cuando Le llamo No lo voy a negar No lo voy a negar Pero siempre la seca Y Cumes Entre ellos dos se llama Vaya mira Hace poquito El problema Que hubo fue del teléfono Que los dos encontraron cosas A Ley Quiera o no El Cumes Le va a encontrar cosas a él Quien sabe Que hasta quien quita Esta foto Se encalzó Como algo le va a hacer Ah bien Uno nunca sabe No hay que confiarse Con las mismas sombras Yo no mando Ya pero yo ese día Le dije que Ya no lo trajo Su teléfono Porque es de ella Ley Ay mira Es que el teléfono No es privado De uno Pero mira Pero lo que cae mal Ahorita le dicen Ah eso Pero detrás de cámaras Ahí están Ahí Ajá Eso es normal Mira como están Ahorita Mientras Estaban sacando Se aleja Y yo también Estaban sacando Yo normal Estoy aquí Vengate Papi Igual que la nora Ya le chingué Ya le chingué su hogar Vengase mi amor Es que ella me dijo Que tiene miedo De perder a su novio Yo no le he dicho nada ¿Cómo no? Vamos Seca Mira no más Eso es lo que vamos a decir Mira pues Seca Lo que pasa es que vos Si vas a hacer una cosa Hacelo ahora Si no pues Te vas a dejar Mandar por ahí Tu novio Ahí está Yo le dije Yo le dije Ahorita siempre Me dice Un novio Si tú era una nora Dejo cada rato Cambio de novio Otra cosa Que también Iban a hablar También en los videos Que la Seca Por contar De que el novio La regaña Ella ya no dice nada Aquí Ella ya no hace nada Tal vez A que la prohibía A mí Oye pues Seca Si vos tanto Le haces caso A tu novio Entonces decide Que te pague Lo que te está pagando Si si no le hiciera Si no le hiciera Si no le hiciera Si le hiciera caso Pero escondida Escondida Es como que Mira pues Es como que La Oye Tiene su novio Obviamente Todos lo conocemos Pero en video Usted una cosa Pero atrás de cámara Se lleva todo Se lleva todo El mosquero Completo Pero él no le ha dicho nada Ni me ha dicho nada Que por qué Se trabaja Lo que si ahora Me ha dicho Que como Llega los videos Me dice Yo le voy a decir Todo a tu novio Lo voy a contar Y hasta piso Le ofrece Para que no le diga A su novio Yo no le he ofrecido Piso Yo le dije Le ofrecí dinero Para que no le diga O voy a hablar Yo también De vos Pues si Cuántas cosas No sé yo ¿Y a quién Se lo vas a contar? A ver Loquita Por rato Loquea Es que hay unas cosas Que no sabe ¿En qué ojo Se tiene amenazado Que si Ella le va a decir La El Alvaro De Tapaya Que anda con Con el novio Y esta de Tapaya Alvaro Que no le va a decir A la mamá Que es hueco Esa es la verdad Esa es la verdad No me acuerdo Que su mamá Dijo que sí Lo que pasa Yo también No lo quiero aceptar Ella dijo Que eso No lo acepta Es que Mira 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 Lo que pasa De que ella En veces sale Y sale con Alvaro Y Alvaro Ay Dios Si Alvaro le dijera Mira Todas las cosas Ay Dios Mira que no le dijera Un montón Porque No hay nada En veces Vamos para la nueva Con Willer O me da algo así A comer Ahí va Y detrás Con Alvaro Mira para donde Van a saber A ver Mi palastro Me dice Ustedes van Este Parece puro chicle Que van a la tienda Los dos Y siempre Y siempre Miente Dice Vamos a ir Ahí Y aquí Se van Para otro Lado Los dos Estaban Pero no Hacen Nada Y otra De las cosas Que no sé Si aquí mismo Se va A platicar Se van a estar pendiente Se van a estar pendiente ¿Cómo va a hacer? Ah va a seis minutos Pero como eso Loco se hace Seca Loco se hace Seca Yo no le prometo Mira pues Solo con ella Solo con ella Y se bajó a pescar Mira vos tenias que andar Mira es muy bonito Si él me mandó A guardar la cámara Con los videos Por eso Vamos a hacer eso Es como que una tarde de campo Y eso Vamos al maravilloso ¿Usted va a comprar? Hombre A pescar Ah ya no puede Con mi atarraya Si se podía A mí yo también Y para cuando Vente la noche Vamos de noche Vaya ¿Quiénes quieren ir a pescar allá? Yo Yo no Yo no ¿Dónde es? La Ruth no va Ni Cumes Ni esta Porque realmente Es que por gusto ¿Por qué voy a pescar? Si yo no puedo Tirar la atarraya Yo no puedo usar Con la atarraya A mí lo que me cae mal Es de que Vámonos Que no sé Que no sé cuánto No yo no le estaba diciendo Se le está pagando Puchica madre O sea Vamos a ir a hacer eso Que sea primera y última vez ¿Por qué? Porque vos le dijiste A ella que siga Así ¿Por qué? Porque mira Vamos a grabar La una Vaya si no estaba hablando ¿Vos están hablando? No Mira pues Es primera y última vez Que pasa eso Porque mira Pero ahorita Vamos a ir a hacer esto Las personas que no les gusta eso Entonces se quedan Solo medio día Se les va a pagar ¿Por qué? Porque no es porque yo lo quiera Así Es porque ellas mismas buscan Así Estamos grabando Andamos pescando Ahí Por allá Cague mal eso Para evitar eso Yo no estaba grabando Yo iba a ir con ustedes detrás Pero dije yo Solo yo Y ellos de hombres Mejor me regresé ¿Qué le podemos sacar? ¿Quién? ¿O sea acá? ¿Y quién? ¿Ven cómo andaba? ¿Nanara? Pues sí Mira Solito estuvo con la Morelia Andaba pescando Y detrás Pero es que andaba Que porque la atarraya se rompió Porque si yo Yo sé que la Nora La Morelia Me sigue La Odin medio medio Ahí andaba tampoco Que no quería Entonces prácticamente Para otras Se quedan Marco La tiende y también va No te voy recogiendo Y allá le dije Tú Como yo vi que no estaba Agando Tú Vámonos Para que a piedra Mira Y tenemos que agarrar Algo Cabal Y donde lo tiró Le dije Tapame Así no se metió Para nada Jueza Nadie No se metió No se metió No se metió Yo si a mí Una y la vez La otra Dijo que Los espiojos Es que le dicen A mí sí me A mí como me pica La puta cabeza A mí sí me gusta Porque siempre He andado Mezcán No Mira la persona Mire para acá Ustedes dos Va a comprar un peine fino Al ratito Y me lo voy a matar Mira cómo está su carita No La agarramos La cara de como que A la fuerza La tuviéramos acá Pero espérense Primero ellos El sol va a salir Para ustedes El día lunes Adiós Mira 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 la cara 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 Hoy vamos a ir Pero ya así Fuera No pero de noche Vamos a ir No hombre Vamos a ir allá Solo que hoy Vamos a ir al lugar Donde yo sé Mira y por qué No fuiste a ese lugar Porque les pregunté A ustedes Si tenemos que pasar El mapán No nos tenemos que llegar De ese lado Yo tenía un buen punto El carro no pasa ahí Yo no voy a arriesgar Al carro a meterlo Para que se quede de trabajo ¿En la plancha? No la plancha El recto Es este El coyolate Es el coyolate Pero eso Está la bomba Donde está la bomba De la empacadora De la platanera Y pónganse pilas Que hasta mucho tiempo Le dieron ya de trabajo Porque a mi Ya me hubieran mandado Aquí está la empacadora Mira que hay Como unos Dos kilómetros Para donde está El punto ese Y está bueno Para pescar Buenos pescados Eso es lo que queríamos hablar Prácticamente con ustedes De igual forma Esto va para la Delmi Para la Ruth Para Cambiao Y también para Kumes Porque Kumes Últimamente Se ha estado Se ha estado Como quien dice Apagando Exacto Está apagándose Entonces Kumes ¿Qué está pasando con vos? Kumes Por las cosas Muchos problemas Por la seca Tal vez Mira Están diciendo Y yo dije Si tienen razón Los que me contaron Están diciendo Que por culpa de la seca Vos ahorita Te está valiendo Madres Todo Como que Más interés Le estás poniendo Como quien dice Ya no estás muy centrado Como antes ¿Ven? Porque cuando se grabas Y se cae De la seca Hay que ahí Saber que están platicando Siempre se hagan Tal vez Cualquier cosa Entonces mira Pues cambiado Pues obviamente Cambiado De él Ya sabe Que se tiene que poner Vivo Si o si Que aquí Salva su pellejo Pero igual Yo Porque imagínate Yo no estuviera a cargo Y creo que estuviera afuera Porque no tengo tema Pero quiero Pues el pencazo Me lo quito Cuando te toca Toca Nada Mamita linda Estamos Pobre Entonces ¿Qué tienen que decir Ustedes dos A respecto de eso? Yo miro De que cuando hablan De novio Ay que no sé Que no Pero cuando hablan En video Yo no hablo Hasta pelear Pero yo no Era la que andaba peleando No Era esta Con la Con la estrella Ajá Y yo peleando No Yo estaba Peleándolo Hasta esa vez Hasta esa vez La estrella Llegó conmigo Yo que estaba Con Willis Comiendo Me llegó Decid Vos que no sé Que Vos mencionaste El nombre Del Del mercado Ajá A reclamarme Para la madre Yo no sé Para la estrella Mira Pele A mi no me meten En problema ¿Y quién es el mercado Del amatío? Yo ni lo conozco Es primo Viene esta Viene esta Y me dice Yo creo que hasta aquí No más vamos a dejar esto De igual forma Pues ya es algo De que prácticamente De ponerse unas pilas Porque si no Seriamente Ya lo van a agarrar En serio Cartas No eso va por ellas Verdad Porque obviamente Igual para vos O para ti Ponerte pilas Porque Mala onda A pesar de que Mira para que te quede En tu familia Y perdas tu trabajo También Vas Entonces Ahí vos Tanteas La manera De como Trabajar Bien Verdad Igual para cambiar Que se ponga más pilas Que mucho falta El lunes Si no vine Dos veces faltas A la semana Ayer vine Pero fui a hacer Un mandado Con Wilder Y pues La Delvin No se ve Que tuviera su presencia En el canal Porque no No Yo fui a hacer Un mandado Con él Yo ayer Me presenté No Dice Mira Me da atención Me da solo Mucha atención A esta Ya no Le va a hablar Igual La rota No se les ha hablado Si como quiera No hacen caso Pero Es cuestión De ella No Porque uno Las quiere Provinar Mucho ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahí sí? Mira Mira Si de noche O Si de noche Ahí sí Hasta se ríe Y grita Pero ¿Por qué? Aquí no Digo yo Si esa solita Pasa lo que anda La calle No Dejemos Dejemos Dejemos